Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos en un nuevo vídeo, una nueva guía rápida. En esta vez lo que os estoy presentando es rutas de farmeos de bosses que os pueden dar artefactos. ¿Vale? Entonces, esta foto os la pondré en la descripción del vídeo para que podáis acceder y siempre la tengáis a mano. Lo ha hecho un chaval que se llama Devis, así que ya sabéis. Si lo veis por ahí, comentadle que muchas gracias y tal y cual por compartir esta información. Yo voy a coger dos rutas cortas que te dicen que duran 20 segundos. Aquí usaré esta y luego me iré a esta para que veáis un ejemplo de ruta de farmeo. No me voy a poner a hacer ahora esta porque si no el vídeo sería muy largo. Es más que nada, esto es un ejemplo para que lo tengáis en constancia y no tengáis que hacer lo que yo estoy haciendo últimamente. Que mi ruta de farmeo era así, irme aquí, irme a jefes, seguía, me hacía todo Mondstadt. Luego iba aquí y claro, perdía mucho tiempo. Me iba a Liyue y hacía lo mismo. Mejía a este, seguir y claro, pues tenía que hacer TP aquí, iba aquí, mataba a este. Luego pues yo voy a meter el transportado aquí, mataba al que estuviera por aquí por decir algo. Y claro, viendo estas rutas de farmeo, pues como que el tiempo se optimiza bastante mal. Entonces podemos ir más rápido. Así que pierde el apartado de exploración que a lo mejor te encuentras algún cofre o algo que haya aparecido. Pero bueno, vamos allá. Vamos a matar a estos tres que tenemos aquí marcados ya y luego vamos al otro. Más que nada para que veáis. Matamos a ellos. Lo guay que está lloviendo. Tienes electricidad, pues... Vamos a matar a los dos. Pasamos un troncito tú. Vale. Pues ya está. Ya sabéis. A ver, en el libro, por cierto, no os lo he dicho, pero supongo que si estáis mirando esto es que ya lo sabéis. Si veis aquí, aquí veis que es recompensas, os pueden tocar de hacer los bosses estos. Más que nada que los opierais. Un dato más. Vale. Dice en el manual de la guía que hay que ir por aquí, que está abajo, el otro. Así que allá vamos. Vamos a buscarlo. Miradlo, es que está perfectamente indicado en el mapa. En la foto y cohesa. Así que ahora vamos a por este. Tenemos todo, sobrecargado. Muere. Pin, pam, pin, pam. Y recogemos lo que nos da. Todo esto son materiales para fabricar armas. O sea, es imprescindible que lo hagáis ahora que no tengáis nada mejor que hacer ya. Que solo es que de farmear. Pues vuestro día a día se basará en esto. En pasaros por aquí. Y buscar los bossesitos. Y aquí está el otro. El último que me faltaba. A ver, los enemigos pequeños también son importantes que matéis porque os da para mejorar las armas. Las flechas, las máscaras, etc, etc, etc. Pero bueno. Los bosses son los que te pueden dropear artefactos. Al fin y al cabo, hacen falta para mejorar los artefactos que quieras. O que te toque alguno que te interese. Vale. Yo no tengo esta suerte de que me haya tocado nada. Así que vamos a matar a este, ya que estamos. Pillamos la flechita y nos vamos para el otro TP que tenemos marcado por aquí. A ver si estas dos zonas, pues vamos a este. Más que nada, esto es un ejemplo de cómo lo podéis hacer. O sea, vosotros ya lo vais en orden. Pues de Mondstadt hacia Liyue. Matando monstruos y siguiendo la ruta. Como veis, primero dicen de ir matar a este. Se mata a este. No te enfades, o sea, buena gente. Esta es un poco putilla, porque no tengo mandoble. Y la única manera que tengo de bajarlo, la armadura, es... Joder, con la cámara macho. Es a base de darle, hostias, hacer sobrecargas. Tenemos el osito, y seguimos subrándole. No tengo pájaro, pero bueno, ya está muerto. Ya veis que son mucho más rápidas. O sea, vosotros elegís la ruta que queráis y pim pam. No hay mucho misterio. A ver, tengo que ir a esa isla, vale. Vamos para allá. A ver, cualquier cosa me lo comentáis en los comentarios. Y os intentaré ayudar en lo que os haga falta. Ya veis que no tiene misterio. Es como la guía que os enseñé de dónde están todos los materiales y cómo recogerlos. Cada día van apareciendo. Y ya está. Más que nada que lo sepáis, porque con esto os ahorraréis bastante más tiempo. Ya lo estáis viendo. Porque si tenéis que ir de un 1-1-1 y... Os podéis morir, ¿sabéis? Claro, yo que sé. A lo mejor tarda... No sé cuántas horas sin hacérmelo, ¿sabéis? No sé cuántas horas sin hacérmelo, ¿sabéis? ¿Qué pesado eres, bicho? No sé. La cara va a morir. Vale, pues nada. Ya me he hecho esas dos rutas que había dicho. Habéis visto que eran las más rápidas. Luego tenéis el corazón este, que dura cinco minutillos. A ver, aquí tenéis indicaciones. Pues la ruta roja, lo que está señalizado en rojo, es directo, sin matar nada. Simplemente caminando. Tenéis luego la ruta alternativa con tiempo extra. O sea, pues hacéis esto, esto y esta pues os durará un poquillo más. Luego tenéis la de color amarillo. En color amarillo significa los segundos que tardaríais en el caso de usar a Razor y Arcaella. O sea, que tienen la pasiva de que cuando corren se cansan menos. O sea, gastan menos esta mina a la hora de correr. También aparte de eso hay comidas que te lo hacen. En fin, nada más. Simplemente que sepáis que existe esta imagen de gran utilidad y me gustaría compartirla con vosotros. Así que nada más. Muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente guía rápida. Chao, chao.